No me busques donde no estoy. Búscame en ti, porque ahí siempre estaré. Hola, gracias por estar en este Tanato Tip, que responde a las necesidades y preguntas de ustedes. Porque me han dicho, Gaby, a mí me da mucho remordimiento no ir al Panteón. Me siento mal porque no me gusta ir al Panteón. A mi mamá le encanta o quiere estar cada semana ahí, limpiar la tumba, llevarle flores a mi hermano, pero a mí no me gusta ir y me siento mal por eso. ¿Estoy mal? Y mi respuesta, aunque saben que siempre es, no es si estás mal o estás bien, sino cómo te hace sentir. En este caso te voy a decir claramente que no estás mal, que ir al Panteón es una decisión muy personal, porque no vas a ver a tu hermano. Esa es una forma de hablar que usamos. Vamos al Panteón a ver a tu abuelita. Ojalá la vieras, pero no la vas a ver. Vas al Panteón a rendir tu respeto, a homenaje, a llevar unas flores, a darle un mantenimiento, a entrar en contacto con su recuerdo. Pero es que ella no está ahí. Ahí reposan sus restos del estuche de la joya que fue ella. Pero la joya misma no está ahí, ni en una urna, ni en un ataúd, ni en un Panteón. Vive más en ti que en cualquier otro lado. Ahora bien, si no te gusta ir al Panteón porque te da flojera, eso es lo que puede generarte sentimientos de Caray, en vida de mi abuelita no quería ir a comer a su casa porque me da flojera. Ahora no voy al Panteón porque me da flojera. Parecería que eres incapaz de ir un poquito más allá de ti para hacer algo para otra persona. Yo aquí te diría, tal vez para tu mamá es importante ir y le gustaría que la acompañaras alguna vez. Hazlo y date una oportunidad, porque ir al Panteón no es tan malo. A mí me gusta ir a los Panteones y ustedes han visto mis videos en los que voy a los Panteones. ¿Por qué? Porque en el Panteón encuentro un lugar con sombra, con mucha tranquilidad, con mucha paz. Hay Panteones muy hermosos como en el que está enterrada la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que tiene un lago, tiene patos, es un campo abierto donde hay por ahí muchas aves y árboles. Es un lugar lindo que además tú recorres y tú vas a ver que en una tumba dejaron una medalla de una competencia y le fueron a poner un reguilete y le fueron a dejar un muñequito de peluche. Hay mucho amor en esos lugares, mucho más amor que dolor, porque a menos de que te toque el momento en el que están enterrando a alguien, que es un momento de desprendimiento muy fuerte, porque ya no vas a volver a ver el cuerpo del ser querido, a menos de que sea ese momento, el resto del tiempo es un lugar muy pacífico, date una oportunidad. Pero si no te gusta ir, está bien y manifiéstalo en tu familia. Tiene que haber la suficiente comunicación en un duelo familiar para decir, a mí me da paz, yo quiero ir, a mí no, yo no quiero ir. Igual que nombrar a alguien en una misa, alguna persona le da confort escuchar el nombre de su ser querido y otro siente horrible que lo nombren ahí, porque quisiera oírlo nombrar en la lista de un salón de clases y no en una misa celebrada por difuntos. Entonces, respeto, comunicación y está bien, no tienes que sentir culpa, porque no tienes una cita con la persona y lo estás dejando plantado y no llegaste. No es así. Yo creo que todos tenemos una cita con la espiritualidad, con el acompañamiento y a esas sí hay que llegar puntuales y hay que estar. Cada quien recuerda de maneras distintas y me parece que la obligación no se lleva muy bien con el amor y el sacrificio tampoco. Entonces, dar de ti hasta donde puedas y buscar otras maneras de recordarlo. Creo que cuando mamá o abuelita o algún tío te insiste, vamos al panteón, es porque cree que no estás entrando en contacto con tu dolor. Si tú entras constantemente a ese lugar de tu corazón, donde lo recuerdas, donde lo añoras, donde es sensible, eso te puede ayudar a empezar a acomodar las cosas de otra manera, mucho más que asistir a un lugar particular. Esa es mi opinión. Tenemos un tanatotip muy visto que se llama ir al panteón, sí o no. Aquí te voy a dejar la liga para que puedas acceder a él. Velo, creo que te va a ampliar mucho más este panorama. Y todo lo que hemos dicho del panteón se aplica también a los nichos que hay en las iglesias donde están las urnas con las cenizas de nuestros seres queridos. Es un lugar a lo mejor mucho más limpio, con muchos menos detalles de amor porque constantemente están retirando todo. Pero no tienes obligación de ir, ¿sabes? Es si quieres, si te nace. Y yo siempre invito a las personas en duelo a que vayan desincentivando estar ahí cada semana, cada semana y empezar a hacer otras cosas que me los conecten más con una pulsión de vida que con una pulsión de muerte. Siempre tenemos que oír y dejar que la vida se abra camino entre nosotros con mucha solidaridad. Y hablando de solidaridad, me acordé de una historia que acabo de leer en el libro de Marcelo Ritner que me encantó porque dice que un niño llega tarde a su casa. Y la mamá está furiosa, lo ve llegar con su bicicleta. ¿Y dónde estabas, mijito? Estaba yo preocupada. ¿Qué te pasó? No, a mí no me pasó nada, pero es que a mi amigo se le rompió su bicicleta y estaba muy triste ahí. ¿Y tú para qué te quedas? Tú ni sabes arreglar bicicletas. No, mamá, no sé arreglar bicicletas. Solamente me senté ahí con él para que no llorara solo. Creo que los niños lo tienen mucho más claro que nosotros. No siempre podemos arreglar lo que tiene la otra persona, pero sí podemos sentarnos junto a él para que no llores solo. Ir al panteón puede ser eso para tu mamá, para tu papá, para un hermano. Acompañarlo para que no llores solo. Piénsalo. Yo lo dejo ahí, pero sin culpas. Todo lo que hagamos que sea desde el amor. Y ojalá desde el amor decidas seguir a este canal. Dale click ahí donde dice suscribirse. Dale click a la campanita para que recibas las notificaciones. Y sigamos creciendo esta comunidad tan amorosa y resiliente. Compartirlo es tu manera de demostrarme que este trabajo significa algo para ti. Para mí significa mucho. Y otra cosa que significa mucho es la emoción que tengo de que voy a estar por primera vez con mis libros en Colombia, en la Feria del Libro de Bogotá. Ahí voy a estar del 21 al 23 de abril. Por ahí nos vemos. Voy a tener un conversatorio con el doctor Santiago Rojas. Estoy muy contenta. Y además vamos a presentar cómo curar un corazón roto. Así que es una cita. Colombia. Nos vemos en Bogotá, en la Feria del Libro de Bogotá. Y si quieren saber las fechas y lugares donde me voy a estar presentando, ya saben, entren a gavitanatologa.com.mx porque ahí está mi calendario. Y me han preguntado mucho sobre el diplomado en línea. Pues ahí está. Acuérdense que es totalmente grabado. Entonces puedes tomarlo a tu tiempo y a tu ritmo. Son 11 módulos. Hay que hacer lecturas, ver películas. Y luego tienes una llamada conmigo para tu examen final. Es muy hermoso y es una preparación linda que puede ser para cualquier persona que haya tenido una pérdida, quiera saber sobre la vida, o piense en un futuro, dedicarse a esto. Así que lo encuentran en gavitanatologa.teachable.com junto con 12 de mis mejores conferencias que están ahí para ustedes. Todo este material en línea, mi voluntad y mi cariño siempre cerca de ustedes. Así que piénsenlo, reflexionen sobre este tema y nos vemos el próximo martes porque el martes es nuestro día. Un martes más de Tanato Tips. Adiós. Adiós.